A Kevin Díaz, nuestro noctámbulo que estuvo acompañando a los hinchas que salieron a las calles a celebrar, usted también se dejó contagiar, me imagino, de la celebración, si se quedó un ratico ahí con los hinchas o juicioso en su turno de trabajo. María Fernanda, televidentes, nosotros estuvimos allá acompañando a todos los hinchas con la camiseta puesta, se nos yolociaron los ojos porque volver a ver la selección Colombia en una final y enfrentando a la selección de Argentina, pues es un orgullo y precisamente estuvimos con todas esas personas durante toda la madrugada, celebrando con ellos, acompañándolos, incluso muchos padres de familia estuvieron con los niños allí, precisamente disfrutando de este juego que en momentos se vio bastante complicado y aunque muchos estuvieron sufriendo por 45 minutos al final, cuando se acaba el partido, pues todas estas personas estuvieron celebrando en diferentes puntos de Bogotá, en el parque de la 93, en el sector de Kennedy, en Bosa, pero precisamente nosotros estuvimos allí con ellos y esto fue lo que encontramos. Este era el panorama tras la victoria de la selección Colombia ante Uruguay en el parque de la 93. Cientos de personas con pitos y tambores salieron a las calles a celebrar la victoria de la selección. Muchos contaron el sufrimiento durante el segundo tiempo, cuando los uruguayos atacaban el arco de Camilo Vargas. A todos se les quería salir el corazón. Duro, duro lo que vi, pero bueno, ya la final contra Argentina aguantar, aguantar y celebrar. La fe estuvo intacta durante todo el partido, puesto que los colombianos confiaban en cada jugador de la tricolor. Excelente, Colombia, un equipazo, vamos a ganar y ya. Los padres también estuvieron acompañando a los niños, quienes disfrutaron, y aunque también estuvieron preocupados de que llegara el empate del rival. Difícil, pero lo ganamos. Son las 11 de la noche, este es el panorama que se registra en el parque de la 93. Esa es una locura, primer tiempo con 11, segundo tiempo con 10. Colombia, pero no, duro, duro, pero la celebración, muy bien, vamos Colombia por la final. Y aunque todos los jugadores dejaron la piel en la cancha, para este hincha Camilo Vargas fue importante para que los charrúas no metieran ningún gol. Camilo Vargas la sacó del estadio y se tapó todas, hasta lo que no había, un berraco. La emoción de todas las personas es porque después de tantos años de historia, la Copa, Colombia, volvió a una final. Mire, usted es colombiano, ciento, casi veinte años, ha pasado tres veces, así que celebre, papá, celebre. Muchos hinchas con sus camisetas amarillas salieron en sus vehículos a pitar por las calles. Las autoridades dispusieron de un dispositivo en diferentes sectores en donde hubo mayor aglomeración para velar por la seguridad de los ciudadanos. Manifestaron que la noche transcurrió con calma y fue un balance positivo. Un dispositivo para reforzar todo el tema de la aglomeración. Tuvimos aglomeraciones en los sectores de Kennedy, Suba, Bosa, Engativá y Rafael Uribe, pero en general una actividad buena, todo el comportamiento de la ciudadanía, a pesar de que hubo consumo de alcohol y diferentes actividades que pudieron haber afectado la seguridad ciudadana, todo estuvo en su normalidad. Ahora todos los colombianos esperan la final contra la selección de Argentina.